Nos encontramos con Mario del Cadillo Jr. A mí. ¿Cuántos años tenés, Marito? Cuatro. ¿Cuatro añitos? Cuatro. Ajá, ¿y te portas bien? Sí. ¿Y tu hermanita cómo se llama? Amanda. Amanda, ¿es tú de Amanda? Sí. ¿Y se porta bien? Sí. ¿Vas a cumplir año, es cierto? Sí. ¿Cuándo vas a cumplir año? Sí. Yo voy al micrófono. El día de mañana sí que les deseamos muchas felicidades. Es un niño bastante alegre y bastante lindo, como lo pueden ver. ¿Verdad, Marito? Sí. ¿Sí? También tenemos a la hermanita de él. ¿Ves que Amanda? Ella es Amanda, la hermanita de Mario. Amanda. ¿Cuántos años tenés, Amanda? Seis. Seis añitos, está disfrutando de un rico jocote. Vamos, pues canta la canción ahorita. Cuando voy para la escuela de la mano de mamá, me detengo de la esquina y a ver qué pasará. Paro, miro, oigo la luz verde se encendió. La, 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 la. Bueno. Otra. Otra, otra, Mario, mi fiel. Marito. A ver. Levantate, ponete de pie, que no te aguante ella. Ponete de pie y no te pegue el micrófono ahí, bien. Porque si colgó la de la hija María se le sale de memoria. A ver. No importa, yo sé. Mejor. ¿En él? Sí, porque... La voy a ir, no, yo voy a ir después. A ver, Marito, espaldala. Que se está rencoroso. Que se está rencoroso. A ver, pues cántela, cántela. Que se está rencoroso. Verdad que no está poroso. No quiero. No la vamos haciendo. No, no, no. Se puede estar mi micrófono, pues. Eh, nem, 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 nem. Canta, Marito. Eh, ya se me equivoco con la canción, mejor la canto. A ver. Entonces ya me lo voy a ir a la casa. Vamos, canta la canción. Ya. Ya. Ya.